Hola chicas y chicos, es Ixi, bienvenidos nuevamente aquí a nuestro canal Belleza a Toda Edad. Yo espero que estés teniendo una semana súper linda. Si me visitas por primera vez, te invito a que te animes y te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Si estás aquí conmigo por mucho tiempo, ya sabes lo que hay que hacer, regálame un like para que te unas al club de los likes sin ver, de las más guapas y de los más guapos. Chicas, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a comparar la PMD, la Personal Dermabration, con la Krauss. Bueno chicas y chicos, esto es una petición. Alguien me dijo, Ixi, ¿por qué tú no comparas esta maquinita que yo le llamo la chupa chupa? Ya ustedes sabrán por qué le llamo la chupa chupa. Con la PMD. Y yo las tengo las dos. La PMD, chicas, yo la tengo hace siglos de los siglos. Amén. Y yo les voy a enseñar lo que hacen las dos. Esto, supuestamente, la micro, lo que hace es que remueve la piel muerta que tú tienes, las células muertas que tienes en la piel. Y lo que hace es que tiene una maquinita, tiene una puntita que da vueltas con una lijita y eso te va lijando y te va quitando la piel muerta. ¿Cómo viene esto? Esto yo lo tengo hace tanto y tanto tiempo, chicas, que miren, así es como viene. Les voy a enseñar. Viene así y tiene hasta un manual. Y esto tiene tanto tiempo que esto trae hasta un CD, miren, hasta un CD. Yo creo que ya nada traes para, para, para Play CD. Entonces, trae este panfleto que te dice todas las cosas que hace, cómo la tienes que cuidar, completamente todo. Y está, está lo más bonito, chicas, está lo más colorido este, este panfleto. Te dice todo. Ok. ¿Cómo, eh, esto viene con esto? Entonces, en la máquina, chicas, viene la maquinita. Viene la cabeza de la máquina. Y yo le, yo tengo aquí unas, unas diferentes. Esta blanca es para el entrenamiento, para que tú aprendas a utilizar la maquinita. Y tiene un, un poquitito de lija, pero no es un montón. Esta, ah, verde es un poco más grande. Y esta tiene, es un poquitito más rofa. Esta azul, vemos que es más pequeña. Esta es un poquitito más suave. Entonces, yo no tengo una aquí, pero se las voy a enseñar en el empaque de reemplazo. Y en el empaque de reemplazo, la roja es la que es para las pieles así como viejitas, como yo, que aguanta mucha cosa. Y esta es. Tiene diferentes tamaños, chicas. ¿Ves? Tiene una pequeñita y tiene una más grande. Para más área. Ahora, esto trae dos cabezas. Yo tengo más que una porque yo no sé dónde cayó la otra. Y la idea es, chicas, que uno ponga la punta de la cabeza así. Y entonces que encajes tu cabezal. Y esto va a crear una succión. Y esa succión, tú te vas a pasar la máquina de esta forma. Desde aquí hacia arriba. Desde aquí hacia arriba. Esta forma es la que te la vas a poner. Y te va, esto hace una succión. Trae un cable. Esta máquina no es inalámbrica. Tiene el cable aquí. No crea que yo lo tengo empaquetado aquí. Yo lo empaqueté para que ustedes vieran como, como hacía. Cómo viene. Y esta máquina trae un cable bastante decente, chicas. Lo puedes conectar y te puedes sentar felizmente de la vida. Hacerte tu, hacerte tu tratamiento. Y entonces tú coges el cablecito este. Y lo pones ahí. Y lo aseguras. ¿Ves? Está así. Y uno lo asegura. Así que cuando tú lo prendes. Tú te das el tratamiento. Y dice que no se pase dos veces por la misma. Por la misma área. Porque para la gente que tiene piel sensible. ¿Se acuerdan cuando yo decía sensitiva? Y la gente me criticaba. Yo me acuerdo de esas cosas. Me da una risa. Porque yo soy tan sensitiva. Y la gente dice que sí, sensible. Y yo me cago en la perra. Que se me olvida la palabra. Me la prendí. Entonces, cuando tienes la piel bien sensible. Sensible. Sensitiva. Sensible. Qué burrita que yo soy bien burrita. Bueno. La cosa es. Que si tú tienes la piel. La piel cecita esa que dice. Ay no. No me gusta que me maltrate. Sensible. Entonces, tú te la pasas. Y dice este específicamente. Que no te la puedes pasar por el área de los ojos. Porque es. Es bastante fuerte. Para la gente que no está acostumbrada. A utilizar una máquina. Ahora. Vamos. El costo de esta maquinita. Believe it or not, chicas. Crealo. Usted no lo crea. Esta máquina cuesta 159 dólares americanos. Ouch. Qué dolor. La cabecita esta. Chicas. Te dura. Te dura dos o tres pasadas. La puedes utilizar dos o tres veces. Y el reemplazo. Que viene de esta forma. Y tú puedes escoger el reemplazo que tú quieras. Si lo quieres rojo. Si lo quieres azul. O si lo quieres verde. Que todos tienen diferentes cositas. El reemplazo viene. Y cuesta 20 dólares. Y te trae seis cabezales. Tres gorditos. Y. Te trae. Yo tengo mío aquí. Diferente. Un surtido. Pero trae. Tres de estos gorditos. De este que está aquí. De este rojito. Tres gorditos. Y tres finitos. Y te trae. Dos filtros. Dos filtros. Que se supone que uno se los ponga aquí. Para que la máquina entonces no coja ningún. Ningún susito de la piel esa que te está moviendo. Ahora. Seguimos con. La que yo le digo. La chupa chupa. Que no es la en good night chupa chupa. Se llama. Black head remover. O sea que tú te lo. Tú te vas a utilizar esta. Para remover. Las espinitas. Dice que esta. Vamos a abrirla chicas. Para que ustedes la vean. Aquí. Y esta viene. De esta forma chicas. Trae. Una cabecita pequeñita. Una cabeza grande. Otra más pequeñita. Y trae. Una. Porción. Donde uno. Se hace. La micro. Dermabrasión. Con ella. Esta. En diferencia de la PMD. Tiene un cable. Que tú la puedes cargar. Y tú la puedes utilizar. Sin. Sin ningún alambre. Esta tú la cargas. Y esta la usas. Un montón de tiempo. Sin cargar. En la PMD chicas. Esta máquina. Solamente tiene. Una velocidad. Esta tú. Uno la prende. Y ahí. Esa es su velocidad. Se acabó. Eso fue lo que te tocó. En la otra. Esta. La CRARDS. En esta. Si tú tienes. Cinco velocidades. Creo que son cinco. Déjenme ver. Si son cinco velocidades. Porque tú la prendes. Y tiene. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Sí. Cinco. Y esta. A diferencia de la otra. Esta te chupa. Porque chupa. Déjenme ver. Si yo le puedo enseñar. Miren. Y esta. Esta. Y esta. Tiene. Para hacerte la micro. Dermabración. Que te la vas a hacer. De la misma forma. Y tiene. Para sacarte. Las espinillitas. Te las puedes. Sacar con esta. Te las puedes sacar. Con esta. Esta. es mi favorita. Y te la puedes sacar en un área más grande con esta. Esta sería para el cuerpo, chicas. Si tienes algo en el cuerpo, ¿qué diferencia tiene esta máquina con todos estos aperos? Como yo le digo, con todos estos aparatos. Que estos aparatos también, además de quitarte las espinillitas, como te están chupando, entonces también te estimula la circulación. Esa es la diferencia. Esta también, chicas, viene con un filtro y viene con las gomitas. Este filtro está aquí dentro, chicas. Lo vamos a abrir aquí. Este filtro está, ¿ves? Estas gomitas se las puede reemplazar. Esta gomita que está aquí se la puede reemplazar y el filtro que está adentro, si esto se enfoca, se lo puedo enseñar. Y el filtro que está adentro también se lo puede reemplazar. El mío está sucio. Qué cochina. Ay, se los enseñé así sucito, que eso me da mucho asquito. Bueno, pero ya sabemos con qué está esta. Ahora, vamos a ver lo que es la verdad de esta y de esta. Esta maquinita yo la tengo hace mucho tiempo y esta máquina yo también la tengo hace mucho tiempo. Yo creo que esta maquinita la venden en Walmart y yo creo que ahora mismito está con un descuento, está en 107 dólares. Y esta maquinita la tienen en Amazon. Algunas veces viene, algunas veces se va, pero tienen algunas bien parecidas. Y esto vale 39 dólares, chicas. Ahora, ¿cuál me gusta a mí? Si yo tuviera que escoger, me dijeron, Ixi, ¿cuál tienes que escoger? Esta o esta. Yo escojo esta, chicas. ¿Por qué? Escojo esta porque tengo la habilidad de ponerla en diferentes velocidades. Cuando tú te estés haciendo esto, chicas, que tú estés haciendo esto con la cuestión del chupa chupa, como yo le digo, del saque espinilla. Tienes que tener mucho cuidado cuando la utilices. No te la puedes dejar pegada en un lugar porque te va a salir un moretón. Y eso no lo queremos. Queremos que te saque la espinillita. Yo lo que usualmente hago es que me pongo un poquitito de aceite para que corra bien. Ya yo la puedo utilizar bastante poderosa, pero uno va poco a poquito haciéndose este tratamiento. Nunca hagas nada a la ligera porque lo viste y otra te dijo que lo hiciera y tú fuiste ahí y te fuiste de cabeza. No, no se vayan de cabeza, chicas. Hagan todo paso a paso porque recuerden que todo el mundo tiene la piel diferente. Yo tengo este pellejo duro. Esa cara yo la tengo dura, así que yo me puedo hacer cualquier disparate ya y no me duele nada. La forma en esta piedrita, chicas, esta piedrita dura bastante, 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 que yo la tengo hace como, creo que como dos años ya y cuidado que más, y tú todavía sientes y yo no siento que tengo que tener reemplazo como esta. Así que, esta, 159 dólares más dos veces que puedes utilizar cada cosita esta o tres y son 20 dólares cada vez que vas a reemplazarlo, el costo se te va acumulando. Pero esta, de lo contrario, no se acumula tu costo porque ya sabes que esta piedra, como una piedra, esto es como un cristal ahí, entonces te dura muchísimo más. Y me encanta que esta, si yo me la quiero llevar de viaje, chicas, porque me quiero dar mi PM, que es la más que uso, me encanta esta PM. Esta es la más que utilizo. Si me la quiero llevar, me la puedo llevar y no me tengo que estar preocupando que si tengo enchufe, que si el enchufe no se, si el conector no es igual que el que yo tengo con la pared. Esta es excelente. Tiene la batería incluida. No le tienes que poner una batería solamente con su cablecito, lo conectas y ya. Yo uso la misma cabecita que trae el teléfono y lo pongo ahí dentro algunas veces hasta de la computadora. Pero esta para mí sería la solución a todos mis problemas. ¿Qué dice que hace, chicas? No solamente que remueve la piel, sino que también con esta que es un poco más grande, con esta, como tiene una succión. Ustedes se acuerdan que hay unos chuponcitos que la gente se los pone en la cara así como que y se empieza a dar tratamiento para estimular la circulación y el colágeno. Esto es lo que hace esta. Y yo lo que hago, chicas, es que me pongo un poquitito de aceite en la piel y me paso esta para estimular la circulación de la piel. Entonces eso también hace la estimulación de colágeno. Ustedes discúlpenme con esta voz que tengo, pero me está dando como algo que, como un catarrito que no lo invité, pero él llegó para quedarse. Así que yo aquí peleándolo. Bueno, chicas, yo creo que esto ha sido todo por el invento de hoy. Alguien me pidió, y si compara las máquinas, lo primero es, una vale 159 dólares, otra vale 39 dólares. Los reemplazos de la P&D son 20 dólares. Los reemplazos de la Cards no sé cuánto cuesta porque en realidad no tengo que reemplazar nada. La P&D necesita electricidad para trabajar. Esta no necesita electricidad para trabajar. La P&D no se le puede cambiar la velocidad. A esta sí se le puede cambiar la velocidad. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo espero que lo hayan disfrutado y que puedan utilizar esta información. Recuerda que tienen un compromiso conmigo todos los miércoles y todos los domingos. No me falles y algunas veces los martes. Sígueme en las redes sociales que por allí algunas veces también pasa algo. Que tengas una bella semana que Papá Dios te traiga, pero muchas, pero muchas cosas lindas. Recuerda, como siempre te digo, que la belleza se lleva adentro. ¡Chao!